Tocarte como quiero es un delito. Hace un tiempo Winder y Javier se juntaron para demostrar su vocación al canto. Hoy en Mi Gente es Noticia ahondamos en la vida de estos dos jóvenes. Sus sueños, poder ser grandes cantantes siempre y cuando lleven la humildad por delante. Desde el estado de Aragua en el sector El Consejo escucharemos de las palabras de Winder sus inicios. Comencé en un festival llamado El Rodeo de Oro. Ese fue mi primer festival en mi parroquia, la parroquia de Suata, acá en La Victoria. Bueno, ese momento fue, yo todavía recuerdo, estaba yo muy pequeño. La emoción era demasiado grande. Primera vez que me presentaba ante mucho público así, que lloré bastante ese día. ¿Cuándo decidieron poder enseñarle también a otros niños de aquí del sector? Decidimos hace poco, a darle clase a los niños pues, porque yo veo que eso es muy bueno pues, ayudar a las personas a hacer otra cosa. Ah, pero es como eso, aprender a cantar pues, que es algo demasiado buenísimo. ¿Cuál ha sido el pago del esfuerzo de ustedes dos, como cantantes? En las personas, en los aplausos. Eso nos da mucha alegría a nosotros, que las personas se sientan felices por lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes han sido las personas claves en su carrera artística que les han brindado la oportunidad de ustedes de mostrar su talento? Nuestras madres y padres. Bueno, a mí, mi mamá, mi hermano. Él es el que más se esfuerza por mí, mi hermano. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. ¿Qué significa para ti, mejor dicho, el pertenecer aquí al Consejo, en el Estado de Aragua? Me siento muy orgulloso de pertenecer aquí porque este es un gran pueblo. Tiene muchas cosas, mucha cultura que lo caracteriza. La música es una vertiente artística que nos puede transportar a diferentes circunstancias y puede cambiar a su vez realidades sociales. Así lo refleja en su voz Javier Díaz. Bueno, yo comencé a cantar desde los seis años de edad. Desde muy pequeño siempre me llamaba la atención mucho los sonidos, los ritmos. Siempre en mi casa me la pasaba tocando, agarraba cualquier cosa, cualquier objeto para hacer música. Y, bueno, desde ahí nació la iniciativa de querer hacer música, de querer cantar. Ay, ay, adoro la forma en que suspiras. Hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Una de las cosas principales que más me inspiraba en la vida ha sido, o sea, a mi madre, pues. Porque es la que siempre está conmigo, siempre me ha apoyado y es lo que siempre ha seguido a motivarme a mí. ¿Qué apoyo te ha dado ella? Muchísimo, aparte de sus palabras de aliento, pues, que siempre está ahí presente en cada momento, en cada... bendiciéndome. También me apoya monetariamente. Es una de las principales que me apoya aquí en mi familia. Y, bueno, eso me parece que es mi objetivo principal. Ella siempre ha sido lo principal en mi familia, en mi carrera y en mi sueño. Bueno, yo siempre lo he motivado a que siempre estemos unidos, porque en esta vida para lograr un sueño es mantener la humildad. Y eso es una de las cosas que nos ha caracterizado como familia. Y siempre le he dicho que mantenemos la unión y que me apoyen para mantener ese sueño, para que me ayuden a lograr lo que quiero. Yo me muero por tenerte junto a mí. El pertenecer a un sector popular aquí en el Consejo, en el Estado de Aragua, ¿te ha sido impedimento o obstáculo para tú salir adelante? No, no, nada, nada, nada que ver. Aunque vivo en un pueblo muy humilde, como lo pueden ver, yo digo que es una de las cosas principales, algo que más me motiva. Porque con la humildad se consigue todo. Si uno no es humilde en la vida, no se consigue nada. Javier, y en esos momentos en los que has estado con tu familia, ¿también te has dedicado a la agricultura? Bueno, yo en realidad no sabía nada de eso, de sembrar. Pero desde este año me inicié junto a mi papá, lo quise acompañar junto a mi familia, mis hermanas, mis tías, porque ahí está prácticamente toda mi familia. Y bueno, he aprendido muchas cosas de ellos, cómo sembrar, a cultivar, a regar las plantas, a mantener una buena cosecha. Yo te adoro, 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 vida mía. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cuál fue la idea que tuvieron, la visión que tuvieron a futuro para cantar juntos? Yo conocí a Winder en un festival llamado La Voz de Aquí, que se realizó en el centro de La Victoria. Bueno, en ese festival no tuvimos una buena experiencia, que digamos. Pero siempre de las malas experiencias hay que siempre rescatar las buenas cosas que pudieron ver en ese momento. Y yo tomé la iniciativa, yo lo conocí a él. Tomé la iniciativa de crear, de seguir mi proyecto hacia adelante, pues de que esa mala experiencia no me detuviera. Y tuve la oportunidad de hablar con él, conseguí contacto y le comenté. Concha, hermano, yo quiero seguir adelante, yo quiero seguir con mi proyecto, quiero lograr mis sueños. Vamos a luchar, vamos a trabajar juntos. Y fue allí donde le di la idea, vamos a crear un dúo, vamos a trabajar juntos. Yo te apoyo, vamos a apoyarnos mutuamente los dos. Y le di esa gran idea, vamos a ser esos grandes artistas, vamos a demostrarles al mundo, a toda Venezuela, de que en la Victoria, en el Consejo de Estado de Aragua hay talento, vamos a ayudar también a las personas, vamos a rescatar a esos jóvenes que se encuentran en la calle, que no tienen un buen pensamiento. Vamos a rescatarlos para que también sean parte de la música, de ese gran proyecto. Y bueno, es lo que estamos haciendo hoy en día. En el programa del día de hoy pudimos conocer a dos jóvenes que se unieron para dar a conocer su talento con la música y el canto. El querer llevar este don a los más pequeños ha sido una iniciativa que han tenido juntos. El tener el contacto con la naturaleza y la agricultura los va a llevar a ser reconocidos en nuestro país y en el mundo. Despedimos este programa en nombre de todo nuestro equipo de producción en las cámaras. Además, don a Francisco Díaz, desde el sector El Corocito, en el Consejo de Estado de Aragua. Soy Luis Carlos Parada. Será hasta una próxima oportunidad. Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido ¿Qué es eso? Gracias.